seguimos creciendo seguimos cumpliendo sueños vos podés ser el próximo ganador del super bingo del pescador con grandes premios para grandes pescadores 38 lanchas totalmente equipadas una lancha cada 15 días sorteos diarios y mucho más y si querés adquirirlo o venderlo comunicate con nosotros al 0800 888 0030 sortea el 4 de abril de 2020 en puerto gaboto santa fe